Se está celebrando la tercera jornada del juicio por el asesinato de Nagore Lafaje. Hoy también han venido desde Irún familiares y amigos de la víctima, pero no se han concentrado como en días pasados. Al parecer les han sugerido que esa postura podría condicionar a algunos en el juicio y por eso han decidido no mostrar las fotos y pancartas en recuerdo de la joven. La sala donde se celebra la vista, de nuevo, se ha quedado pequeña. Tras la fase documental y el interrogatorio del acusado, ayer por la tarde la vista oral comenzó con la prueba testifical. El primer testigo fue el policía foral encargado de instruir el caso. A preguntas del fiscal, el policía foral encargado de instruir el caso cuando se desencadenaron los hechos, detalló las primeras palabras del acusado tras haberle leído sus derechos. Y él lo único que me dijo fue, estaba muy borracho, no me acuerdo de nada. Él en todo momento en la manifestación judicial, en la manifestación policial, perdón, él dice que no sabe quién es esa persona. Ayer por la tarde supimos que en el piso donde se perpetró el crimen el teléfono de José Diego registró tres llamadas en tres minutos de la madre del acusado 2 y la que hizo Nagore al 112 pidiendo ayuda. Por la tarde en el Valle de Erro aparece el cadáver de una joven sin ningún elemento de identificación y con el dedo índice seccionado. Tras inspeccionar la zona se encuentra una bolsa con pertenencias personales. Está la ropa interior de Nagore, está el sujetador que está desgarrado en un cierre, está el tanga que está roto por tres sitios, por la zona de las cintas y por la zona de la tela. Es un resgarrado fuerte. Hay un botón del pantalón de Nagore, está toda la documentación de Nagore, están los dos teléfonos de Nagore. Aquí una tarjeta de osaquidecha a nombre de Nagore Lafaje es clave para conocer de quién se trata. Cuando aparece el dedo seccionado, la huella dactilar y el ADN confirman que es Nagore. José Diego ya está detenido y declara en presencia de su abogado. Creo que está diciendo la verdad, pero creo que no está diciendo toda la verdad. Creo que hay información que no dice, pero lo que dice creo que es cierto. El testigo cree que José Diego no conocía a su víctima, pero ella, a él, sí. Los testigos lo que nos dicen a nosotros es que Nagore llega, saluda a sus amigas, hola, y se dirige a José Diego y le dice, no les hagas caso a estas, tú eres de la clínica. Y seguidamente va, le dice algo al oído, le coge del brazo y se lo lleva. Ayer oíamos a José Diego y Jane reconocer que había asfixiado a Nagore Lafaje a preguntas del fiscal. Más tarde, a preguntas de las distintas acusaciones, lo volvió a reconocer y pidió perdón a la familia de la víctima. Su respuesta más clara fue la que hizo a Javier Ugalde, abogada del Instituto Navarro por la Igualdad, una de las acusaciones del caso. Consciente de que mató a Nagore Lafaje, presionándola en el cuello. Sí, yo la maté. ¿No recuerda que usted le arrebatara el teléfono a Nagore? En ningún momento. ¿No recuerda que usted, a partir de ahí, le estrangulara? En ningún momento. No, el trance del estrangulamiento, ¿cuánto duró? No lo sé, yo luego lo pregunté porque yo lo recuerdo como un momento. Yo he venido a decir la verdad, he dicho la verdad, se lo digo a todos los señores letrados, que la verdad y lo que recuerdo, y no, realmente estoy, si en algún momento ha aparecido o se ha citado alguna declaración cuando pedí perdón en que no hacía alusión a la familia, es meramente, es a los primeros que los que le pidió perdón. Si estaba tan borracho, nervioso, ¿cómo se le pudo ocurrir cortarle el dedo por la huella digital? Pues no. Es un comportamiento totalmente aberrante y fuera de razón. La borrasca situada sobre las islas británicas ha traído inestabilidad a la península, lo que dejará mañana en Navarra el cielo muy cubierto. En la mitad norte habrá precipitaciones que puntualmente pueden ser fuertes y desagradables.